Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy estamos con un video en colaboración y se trata de mis favoritos de agosto de natura, bien, y a continuación les indico con quién vamos a estar colaborando y bien, como ustedes ya saben, ya el mes pasado en nuestros favoritos de julio sí, nuestros favoritos de julio participó Shawnee, que es quien inició con Clarita Shawnee de su canal Shawnee Recomienda y Clarita de su canal Clara y Natural ellas fueron las que iniciaron desde junio, junio ya yo me sumé en julio y ahora agosto, bien entonces tenemos a Shawnee Recomienda, Clarita y Natural y también Sandra Cabrera, bien a continuación les digo quiénes se sumaron, bien estoy emocionada porque se sumó a esta colaboración nuestra queridísima amiga Lirio Ordóñez y así se llama su canal, Lirio Ordóñez y mi amiga también Paola, que su canal se llama Paola Isabel Pávez Cáceres bien, súper súper felices porque esta es una colaboración súper internacional porque estamos participando tanto Perú, México y Chile, bien, interesante, me encanta esta idea y comenzamos, bien de igual manera sus canales quedarán por aquí para que ustedes vean de quiénes se trata y si es que aún no las conocen o si es que aún no están suscritas a su canal por favor vayan y suscríbanse ya, ya, bien no se olviden de terminar de ver este videito y continúan con el resto de videos porque yo también corro a ver el resto de videitos porque esto está muy interesante, a ver qué es lo que nos gustó o qué es lo que usamos más en el mes de agosto, bien ahora sí, comenzamos bien, si se trata del cuidado del cuerpo o la hidratación del cuerpo tengo dos, dos cremitas, esta es de todo día de cereza y avellana no sé si se puede ver, ahí está cereza y avellana, que este aroma es súper súper conocido ya todos lo conocen, es un aroma especial para invierno dicho sea de paso, siempre sale al inicio de invierno aquí en Perú también la cantidad es de 75 mililitros y es una crema súper súper hidratante me encanta y esta la he estado utilizando bastante este mes y ya como que me propuse a terminarlo así que este se tiene que terminar ya, ya y también este es de la línea Cebe que es de mora y almendras sí, a mora y almendras, bien su olor también es súper dulce y vino junto con los aceites sí, el aroma es súper dulce sí huele a mora, huele a almendras súper intenso y te hidrata bastante, bastante estas dos la he utilizado bastante y los he tenido por todos lados pueden ver que hasta viejitos ya están incluso están mordidos porque mi hijo agarra mi cartera y busca todo lo que encuentra y muerde entonces acá tenemos dos hidratantes súper súper favoritos y ya están por terminarse, bien a continuación vamos con, bueno esta es hidratación y también les voy a mostrar los aceites o los óleos de la línea Cebe que realmente en este invierno no me pueden faltar ahorita los traigo porque se quedaron más allá bien, se trata de estos dos aceititos que son unos aceites súper súper ricos y ahora están en edición especial nada más en natura aquí en Perú como que ya no está tan continuo en catálogo y es de la línea Cebe Champán con almendras que su olor es súper dulce con esto prácticamente ya no necesitas, uy qué rico ya no necesitas hidratarte más porque esto es con enjuague te aplicas en el cuerpo automáticamente se vuelve como un jaboncito no jaboncito no sino que es aceite pero se derrite esto sí se derrite en el cuerpo y te queda súper hidratadito me gusta mucho y este es como que, a ver esto vino así en kit el olor también es súper dulce ya con esto no necesitas hidratarte muy rico muy rico en aceitito y es full hidratación bien esto es con respecto a hidratación y realmente me he propuesto terminar muchas cositas de natura entonces también fui con un pequeñito también este es una pulpa de acaí o acaí que es una pulpa para manos súper súper rica es espesita pero miren su textura es así pero al momento que te aplicas en las manos se derrite y te deja bien hidratadita especial para la cartera o para el neceser de 40 gramitos excelente y otro de 40 gramos este es una delicia de Breu Branco que también lo estaba como que acabando este olor es un poquito amaderado y dulce a la vez es muy muy noble este olor tan un olor a limpio es muy rico muy rico y muy dulce me encanta me encanta también este mes he estado utilizando como loca así varias cosas porque quiero terminar y empezar a utilizar otras cositas así que todo todo fue mi favorito no sé me aloqué bien con respecto a otros de la línea C este también fue un kit este es de champán con almendras es un jaboncito que lo llevo para mi cartera para cuando salgo quiero lavarme las manos y utilizo este bien entonces esto es de cartera está siempre en mi cartera y su olor es riquísimo también es el mismo olor eso también fue un kit entonces yo andaba full kits bien ahora también he querido terminar así esto parece más proyecto PAM he querido terminar este perfume de pelo que es una edición anterior de Natura Plan el olor inspira belleza es muy rico tiene un olor bastante parecido al luna intenso es riquísimo y es un perfume para pelo la presentación es en vidrio excelente me encanta y también lo estaba utilizando bastante pero cuando me laseo el pelo como que ya no me lavo a cada rato me lavo una vez o dos veces por semana máximo entonces utilizo un dye shampoo y aplico un perfumito de pelo bien eso es lo que estaba haciendo este mes bien y con respecto al shampoo que estaba utilizando he utilizado el shampoo y acondicionador pro vitalidad esto es para pelo químicamente dañado y si lo estaba utilizando en repuesto no lo llené a ningún otro contenedor así directo del repuesto así los he tenido sentaditos en mi baño y así estaba utilizando este me encanta el olor es un olor dulce es un olor dulce intenso que realmente si queda bastante tiempo en mi pelo me encanta el olor y si le ayuda bastante a reconstruir claro que no es la maravilla obviamente porque necesitas llevar un tratamiento completo pero está muy muy bueno me encanta recomendado bien y si es que estamos hablando de pelo aquí tenemos el tónico capilar de Ecos Patagua este tónico también pasó a ser uno de mis favoritos y uno de mis productos terminados el olor es rico la línea Patagua es muy rica y me ayuda bastante con respecto a la caída del pelo si se me cae bastante pelo entonces lo utilizo de una a dos veces por semana y este ya lo tenía tiempito y este mes me propuse acabarlo y lo terminé entrará ya a los productos terminados del mes de agosto bien y para la limpieza de mi rostro con respecto a Cronos utilizo este jabón en crema de la línea Cronos para es hidratante o sea aparte de limpiarte te hidrata muy bueno el contenido 115 mililitros me encanta el olor de estos productos no me agradan mucho no les voy a mentir no me agradan mucho incluso desde que tuve mi primer embarazo con estrellita detestaba este olor porque este olor también tiene la mayoría de sus cremas o de Cronos no me gustaba pero este me vino en una franja de regalos si más no recuerdo y lo uso y me gusta porque si te hidrata muy bien la piel bien otro productito de Cronos que me encanta o que utilicé mucho este mes y ya prácticamente está por irse es este concentrado revitalizante de la línea Cronos y es bueno solo necesitas dos gotitas nada más y te aplicas en todo el cuerpo incluso por lo propio del olor te da una sensación de aromaterapia bien eso es lo que nos indica es un concentrado revitalizante y si ves resultados en la piel porque te hidrata muy bien no es que te borren las arugas pero te hidrata muy bien y tu piel se ve mucho mejor yo lo utilizo en las noches y me restaura muy bien la piel me gusta mucho y obviamente si lo volvería a comprar o ya tengo un repuesto bien con respecto a bloqueador solar estoy utilizando este de factor de protección solar 50 y este es una loción protectora con alta cobertura de natura fotoequilibrio facial es muy buena no es tan grasosa no es grasosa tiene toque bueno es para piel normal a seca que me vino de regalo también me parece que fue una franja de regalo y yo la aproveché yo la aproveché y aquí está me encanta me encanta muy bueno ya está poquito dicho sea de paso esto te puede llegar a durar dos meses si es que lo utilizas todos los días muy muy bueno bien excelente siempre la mejor la mejor rutina de cuidado de tu piel es tu protector solar si no utilizas protector solar estás prácticamente perdida porque no vas a ayudar a tu piel a regenerarse a arreglarse por más tratamiento que le pongas si no usas bloqueador estamos cero bien bien jaboncitos también esta es una línea anterior línea anterior no sino una presentación anterior de la línea ecos pitanga bueno este viene jabones cremosos y exfoliantes aquí venía pitanga andiroba buriti y castaña y bien solamente me queda buriti porque castaña es riquísimo el olor es tipo glicerina este este es de buriti realmente me encanta esta línea el de castaña es cremosito es una delicia buriti es suavecito también el olor es muy rico andiroba y pitanga bueno andiroba utiliza mi esposo y yo he terminado ya el de pitanga y el de castaña me quedo sin voz lo que pasa es que estaba gripada también con respecto a fragancias no les voy a mentir incluso en uno de mis videos cortos les presenté o les enseñé que iba a tratar de terminar estos frescores que ya tengo repuestos de estos entonces ya tienen que irse a su lugar de adiós en la bolsita de los productos terminados y miren este lo utilicé bastante aquí pueden ver aquí empecé hace dos semanas y miren si avancé y es un olor que disfruto mucho incluso dura pero me gusta retocarme cada dos horas dura si es que solo te aplicas una vez te dura seis horas fácilmente seis horas bien y castaña que es súper fresco intenso muy frutal es bien rica bien rica castaña no tiene no tiene es castaña castaña maracuyá sola tiene su presentación así se presenta solita bien me encantó me encantó y realmente avancé si es que me propongo terminarlo de hecho que lo termino bien si avancé finalmente para las manos tengo este ecos de castaña que es muy muy bueno para hidratar tus manos me encanta y su aroma también es súper agradable me encanta me encanta esta pulpita recomendadísima bien me encantó hacer estos productos favoritos de agosto que realmente fueron bastantes pero son productitos que uno los usa a diario constantemente entonces fueron los productos con los que no me despegué este mes y no sé qué productos llegaré a utilizar con respecto a maquillaje continúo prácticamente con lo mismo con lo que es el blurmi el delineador los labiales en efecto los labiales en aceite eso sí fue lo mismo por eso es que ya no le saco porque estaría repetido y eso sería todo bien queridos amigos gracias por estar aquí por favor no se olviden de pasar al canal de mis amigas tenemos a ya me recomienda clara y natural sandra cabrera tenemos a lirio ordoñez y a paola isabel paves cáceres bien ahí están todas todas nosotras realmente estamos internacionales colaborando y también no se olviden que si es que ustedes también desean pertenecer o si es que desean también hacer sus videitos de mis favoritos del mes de septiembre de hecho que sí vamos a sacar entonces no se olviden déjenos aquí en los comentarios o contacten a a shauny recomienda también o a clara y natural que ellas fueron las pioneras aquí quienes realizaron la colaboración primero entonces ellas prácticamente son las organizadoras y vamos nos sumamos a más colaboraciones y excelente bien eso sería todo por el día de hoy gracias por estar aquí no te olvides de suscribirte al canal darle like al videito comparte este video para llegar a muchas más personas y nos vemos en otro video bye bye